Que si la quería Pues claro que la quería Y la sigo queriendo Sin pedir nada a cambio Perdón si te dije te quiero Eso es lo que mi corazón siente Perdón si te echo de menos Sé que pasa mucho frío en diciembre Tú querías ponerle los frenos Entonces normal que mi corazón tiemble Porque le está matando el miedo De que te puedas ir pa' siempre Oye, dime si volveremos a estar como antes Con tu cara y modelo y yo cantándote Curándote, cuidándote Hasta verte bien Oye, estoy roto desde que estamos distantes Pero yo voy a seguir esperándote Voy a tener fe Aunque puede que no vayas a volver Quiero volverte a ver Pero sé que va a doler No te quiero perder No me puedo contener Si te digo la verdad Contigo conocí a la felicidad Y es que yo solo quiero verte brillar Lo demás que más da Tenía mucho amor que dar Y Cupido no quiso juntar Y Cupido no quiso juntar Siempre te voy a querer Siempre que me necesites yo estaré Oye, dime si volveremos a estar como antes Con tu cara y modelo y yo cantándote Curándote, cuidándote Curándote, cuidándote Hasta verte bien Oye, estoy roto desde que estamos distantes Pero yo voy a seguir esperándote Voy a tener fe Aunque puede que no vayas a volver Y puede que no fuera el momento perfecto para conocernos Aunque yo creo que todo pasa por acá con esta vida Ya que tú no podías darlo todo de ti Pero a mí no me importaba Yo con verte sonreír ya estaba lleno por dentro Y ahora siento un vacío que nadie puede llenar Oye, dime si volveremos a estar como antes Con tu cara y modelo y yo cantándote Curándote, cuidándote Hasta verte bien Oye, estoy roto desde que estamos distantes Pero yo voy a seguir esperándote Voy a tener fe Aunque puede que no vayas a volver No vayas a volver No vayas a volver